...expulsado de la noche Eres tú Valeria Pero también sabes... Los quiero mucho y quiero a ti extrañar Semana de doble expulsión aquí en la Academia Kids Y vamos a ver a Valeria Valeria muñeca Primero que nada, un besito Y cómo te la pasaste en la Academia Algunas palabras que quieras decirle a todos nuestros amigos Que me pasé muy bien Y que te voy a tragar a mis amigos Pero te llevas muchos amigos, ¿no? Y todos te queremos y te vamos a ver muy pronto ¡Ánimo! Bueno, siempre las expulsiones son complicadas Esta semana fue doble expulsión Así que... Estuvo más complicada, doblemente... Doblemente de expulsión, doblemente complicado Vamos a platicar con Aliso Nada más que para mi gusto es... Creo que uno de los alumnos que más ha sufrido su salida Gracias por todo, por la tensión Por todo